Este instante con Polskan Kellert Buenos días, alegría. Gracias una vez más por estar compartiendo este instante conmigo, por su presencia, por su compañía. Hoy voy a tocar un tema un poco complejo, realmente lo he visto complejo. No sé si llegaré a algo hoy, pero por lo menos va a servir para que podamos pensar un poquito, nos haga reflexionar en algunas cosas que es la idea justamente de estas charlas. Bien, vamos a remontarnos un poco al pasado. Antes, algunas religiones, algunas religiones, normalmente tergiversadas, manipulaban, dominaban nuestra mente y nuestra voluntad a través del miedo y a través de la culpa. No importara lo que tú creyeras, tenías que convertirte a esa religión. No importaban tus vivencias, no importaban tus creencias, no importaba tu cultura, no importaba nada de eso. O te convertías o morías. No en vano había tanta persecución, tantas cruzadas que se mataba a mucha gente en nombre de Dios. Y durante muchos milenios ha perdurado eso. Que no seas tú que tengas que vivir como otra persona, te decía, escudado por una religión. En otras palabras, durante milenios hemos sido programados literalmente por religiones. Como decía, era una forma de alejarte de tus creencias, de no ser tú, de formar parte de un grupo, de una idea. Y yo me pregunto, pero más allá de la culpa y del miedo, si hubiera una entidad un tanto malosa que quisiera alejarte de Dios, ¿Cómo creen que lo haría? Se me ocurre, pues, dándote felicidad. Distrayéndote con la felicidad. Es decir, dándote todo lo que quieres en exceso. Dándote mucha abundancia, mucho dinero, mucha diversión, muchas fiestas. Puede darte muchas cosas que pueden mantenerte distraído de tu vida. Y ahorita voy a dar ejemplos de lo que nosotros queremos, que no es una distracción, y que evidentemente sí es una distracción. Porque pensamos que este tipo de cosas son normales, naturales, y que son parte de la vida. Hasta ahí todo está bien. Tenemos el libre albedrío de escoger. Pero he usado este ejemplo para mostrarles, un momento después, dónde nos damos cuenta que esas diversiones, esos excesos, tampoco nos dejan de convertir a nosotros. Es decir, ese tipo de distracciones hacen que no seamos nosotros mismos. Por eso más un ratito doy el ejemplo de la película. Ahora, cuando estás con muchas cosas que posiblemente siempre has deseado, lo más probable es que te mantengas en ese estado anímico y no hagas otra cosa. Es muy común cuando te compras un auto nuevo, por ejemplo, que las próximas dos semanas estés hablando de tu auto, y un solo día hayas agradecido al Padre, al Señor, a quien sea de tu religión, por el bien que te ha dado. Pero después se vuelve algo exclusivamente mental. Y lo mismo pasa con el dinero, pasa con la diversión, pasan con muchas otras creencias que tenemos que también nos han programado. Por eso decía que una manera de alejarte de tu verdadera identidad, aunque parezca paradójico, es darte mucha felicidad, o lo que tú crees que es felicidad para ser concretos. Dependiendo de las personas, obviamente el concepto de felicidad varía, pero estoy hablando en líneas generales. ¿De acuerdo? Cuando, y aquí empiezo a dar los ejemplos, cuando te sientes agobiado, por ejemplo, cuando estás en la rutina, cuando te sientes aburrido, un poco mal, dices, voy a distraerme un poco. Y es lo más sano. Evidentemente es sano distraerse un poco. Entonces, ¿qué es una distracción? Es una actividad, llamémosla, recreativa, placentera, que hace que justamente vacíes tu cabeza de todo el estrés, de todas las preocupaciones y todo aquello que tenías. Y como decía, esto es bastante saludable, es necesario, es bastante sano. Pero, ¿qué pasaría si te la pasas todo el tiempo distrayéndote? Pero todo el tiempo. O sea, lo que has hecho en un momento de diversión, por diversión, ¿qué pasa si descuidarías tus cosas solo por hacer eso? Posiblemente alguien te diría, oye, hay algo que no está bien contigo, porque te la pasas en otras cosas. Porque la palabra distraer también significa descuidar, olvidar, despistar. Tiene justamente esa dosis de alejarse de algo. Cuando lo haces en exceso, te estás alejando, obviamente. Por ejemplo, volviendo a este tema de la religión y todo ello, de las cosas que no nos damos cuenta, es muy común escuchar historias en las que una persona vendía su alma por fortuna, por fama, por sexo, por longevidad. Era muy típico escuchar esas historias. Pero si nos ponemos a pensar en la actualidad, mucha gente sigue persiguiendo lo mismo, solo que con otro nombre. A la fama le llamamos prestigio, a la fortuna le decimos plata, al sexo le decimos pasar la bomba, y a la longevidad decimos verse bien. Ya no necesitas hacer un pacto, basta un botox para entrar en esa longevidad y 80 mil tratamientos que hay para la belleza y el bienestar. Y eso que lo vemos como algo tan natural, en otro tiempo era algo muy deseado. Era un prototipo de felicidad. Mientras que ahora es algo como que común, parte de tu bienestar. Yo comentaba en otro capítulo que mucha gente piensa que ir bien, que te vaya bien en la vida, es tener un techo, tener tu movilidad, tener salud, tener una pareja estable, y tener el dinero suficiente. Si tienes eso, puedes decir que te va bien. Normalmente, podríamos decir que es más allá de las iniciativas de cada uno, de su carácter, de su forma de ser, como que ese es un estándar social de bienestar. Miren tus índices de tus ingresos, si tienes vivienda, no tienes vivienda, y si tienes todo eso, se puede decir que estás bien. Y si estás bien, pues no tendrías de qué más preocuparte en principio. De la misma manera que te das cuenta que esto, que posiblemente, si bien es necesario, pero cuando nos vamos a un extremo del coche, de la casa, de la pareja, y todas esas cosas que uno quiere conseguir, no nos damos cuenta que inclusive eso es parte de una programación. De la misma manera que muchas religiones tergiversadas, repito, nos han mantenido en una programación de felicidad espiritual. Y como no cuestionamos muchas religiones porque es la palabra divina, y cuestionarlo sería una herejía, también una programación, desde mi punto de vista, nos quedamos ahí y no damos un paso más y nos quedamos con lo que conocemos. Nos quedamos con las culpas, con los miedos heredados de hace centurias, de hace milenios. Y de la misma manera que nos contentamos con ese estándar de felicidad espiritual, también nos contentamos con ese estándar de felicidad social, de vida, de realización personal. En ambos casos, vives una realidad estandarizada, consensuada, aceptada por una sociedad. que además, la has absorbido desde pequeño de manera inconsciente. Y como decía en alguna charla, literalmente de manera hipnótica, mientras estabas más o menos bordeando hasta los siete años de edad. También mencionaba en otro capítulo que más del 95% de nuestro tiempo vivimos en modo automático, es decir, en modo programático, en modo programado, mejor dicho, porque somos reactivos más que activos y reaccionamos en base a lo que nosotros decimos que es nuestro carácter, que en el fondo no es otra cosa que otra programación. Pero como no lo vemos así, decimos, eso es normal. Ahora, yo pregunto, si más del 90% de tu tiempo, es decir, el 90% de tu vida es programada, realmente estás experimentando un 90% en contra de una realidad que no eres tú, sino que es programada. Entonces, si vivieras el 100% de una realidad consciente, ¿qué sería lo que vivirías? Y aquí quiero entrar un poco para contextualizar en lo que es la película La Matriz de Matrix en inglés, donde su personaje principal llamado Neo es una persona que descubre llegado un momento que el mundo en el que creía vivir, era una realidad virtual a la cual él estaba enchufado a una computadora a través de un cable. Y él vivía una realidad que se llamaba La Matriz. ¿Y qué era La Matriz? Literalmente dice, es el mundo que te han puesto sobre los ojos para cegarte la verdad. Justamente, este Neo ya sospechaba que había algo más allá de su vida. Y, al principio de la película, unos cuantos minutos de avanzado, se lo ve a este personaje que está dormido frente a su computadora, frente al monitor de la computadora, y se empieza a escribir unas letras que decía, Despierta, Neo, La Matriz te tiene. Y es una manera muy simbólica que la película nos dice a muchos de nosotros, Despierten, estamos viviendo en una realidad virtual que no es la verdadera. Hay un personaje que se llama Morfeo, que es quien ayuda a Neo a desconectarse de La Matriz. Es el que, en realidad, le enseña, le hace descubrir quién es realmente. Porque él, mientras estaba conectado a la computadora, mientras su cuerpo estaba dormido, él vivía una realidad como la de cualquier otra persona. Era un informático, tenía su trabajo, vivía, hacía todo lo que cualquier ser humano podía decir que tiene una vida normal. Pero esa vida normal no era la realidad en esta película. Y lo mismo pasa con nosotros. Vivimos una realidad que no necesariamente es la verdadera porque vivimos el 90% de nuestro tiempo programado y además, casi diría yo, de manera estándar, porque el 90%, sino más, de las personas reaccionamos de manera idéntica. Y uno podrá decir, pero así es la naturaleza humana. Entonces, hay una escena, por ejemplo, en La Matriz, hay una de las personas que ha sido ya desenchufada en La Matriz, pero que quiere seguir viviendo en la programación y se entrevista con uno de los malos de la película para que lo reinserten en La Matriz. Y él dice en su diálogo, no quiero acordarme nada, es decir, no quiero saber quién soy. Quiero ser rico, preferentemente una persona importante, puede ser un actor. Eso es lo que él quería, este personaje. No le interesaba nada más y le pide a este otro personaje que lo reinserte en La Matriz. En este caso sería que lo reinserte a la vida, a la sociedad, porque no quiere saber quién es él realmente, no quiere saber qué hay detrás de La Matriz. Ahora, él entró, volvió a entrar a La Matriz porque era su forma de ser feliz, porque él se dejaba llevar por eso. ¿Le importaba el prestigio? y le importaba tener dinero, ser alguien importante, nada más. Y con eso ya vendría el resto. Entonces, cuando te preguntas o yo te pregunto, ¿qué es la felicidad para ti? Si bien puede ser una respuesta muy compleja, es muy común que la gente te diga que es tener todo lo que necesitas y que cumplas todos tus anhelos y que finalmente sea sentirse a gusto. Ahora, la pregunta, tus anhelos, cumplir todo lo que quieres y sentirse a gusto, la pregunta es ¿en base a qué? Mucha gente puede sentirse a gusto más allá de la parte de amor con sus seres queridos. es pues el bienestar económico, básicamente, básicamente, y cumplir los anhelos, cumplir las ambiciones, sean estas, sea cual fuere su origen, sea en un ambicioso peyorativo o a un ambicioso positivo, la cosa es cómo cumples tu felicidad. ¿Y de qué depende esa felicidad? Hay algo de lo que no depende. Tu felicidad no depende de tu salud, no depende de tu dinero, ni depende de tu educación. Nada de esto es relevante para que seas feliz. Pero muchas de nuestras vidas están siendo llevadas por igual un, llamémoslo, estándar programático, programado, de que sí es vital que cumplas estas normas. Dinero, educación, y obviamente la salud que se necesita para eso. Inclusive, mucha gente cree que felicidad es reír, es sonreír y es estar de buen humor. Cuando esto simplemente puede ser única y exclusivamente un proceso intelectual, que nada tiene que ver con felicidad. Pero confundimos eso. puedes tener una vida agradable, puedes tener una vida con adrenalina, como se dice, pero esto no significa que seas feliz. Para mí es como que hayas tenido momentos agradables, que hayas tenido momentos felices, no significa que tengas una vida regularmente feliz de manera constante. Es más, para mí hago un símil que cuando tienes estas felicidades pasajeras, estos gustitos cumplidos, es para mí como estar enamorado y sentir amor. Es muy claro, cuando tú amas por ejemplo a tus padres, amas a tus hijos, es algo totalmente permanente, mientras que el éxtasis del enamoramiento es absolutamente pasajero. sé que puede convertirse de enamoramiento en amor, como de enamoramiento también en costumbre, pero el enamoramiento es un estado no constante, es como es como emborracharse. Es por eso que cuando uno está enamorado hace tonteras, hace las cosas que no suele hacer, es muy permisivo, porque está en un modo que no es él, entonces ¿qué pasa? Llega la conquista, pasa el tiempo y de eso a uno le dicen tú has cambiado, no has cambiado sino que has vuelto a ser el que siempre eras. Y cuando te desenamoras es como desemborracharte y cuando te desemborrachas te desenamoras, inclusive te viene un chaki por tu pareja, una resaca de pareja y es porque te has dado cuenta que en ese estado de emborrachamiento, de enamoramiento, has hecho cosas que no eras tú, que es muy distinto a sentir amor perdurable como el que uno siente por un lazo fraternal más profundo. En fin, una felicidad pasajera es que has satisfecho una necesidad pero no has satisfecho tu esencia. Por eso vivimos un mundo tan desenfrenado en conseguir cosas, tanto materiales como logros personales, logros que te ha impuesto una sociedad y que varía de sociedad en sociedad. En una sociedad tal cosa es prestigiosa, en otra eso te puede parecer ridículo. Y si hay esas diferencias, es evidentemente que son programaciones. Vivimos en distintas programaciones de la matriz de la película que habla el personaje Neo en este caso. por ejemplo, si buscas ser feliz, un viaje, un aumento de sueldo, por dar un ejemplo que es típico, o ganarte la lotería si quieres, o lograr tu masterado, no te va a traer la felicidad. ¿Y sabes por qué? Porque pasados los tres meses vas a volver a tu estado normal. Vas a volver a tener los mismos niveles de satisfacción según tu forma de ver la vida. Y uno se entusiasma, dice, voy a conseguir ese trabajo, voy a tener ese negocio, lo tiene, se alegra, está feliz. A los tres meses vuelve a los mismos problemas, sigue pensando en su ex, sigue pensando en lo mal que le va aquí, sigue frustrándose por esto, sigue pensando en su enfermedad, ha vuelto a lo mismo. Es decir, las cosas que ha conseguido, si bien pueden darle comodidad el tener un auto por ejemplo y desplazarte con tu autito, super, no va a cambiar tu carácter. No va a cambiar lo básico que eres en esencia, te den lo que te den. Hay muchas personas que dicen, voy a viajar para despejarme de todo este sufrimiento que tengo. Y está comprobado que en menos de 15 días de estar en otro lugar, vuelves a estar en el mismo estado de antes. Igualito. Es decir, aquello que estabas buscando ya eres. Te compres un auto nuevo, una casa nueva, a los tres meses vas a tener los mismos problemas y los mismos conceptos de vida. Es decir, vas a volver a tu antigua programación. Vas a seguir funcionando en base a esos parámetros. Cuando tienes, por ejemplo, tus necesidades básicas económicas cubiertas, no eres más feliz que una persona rica. No lo eres. Pero uno tiene la programación que por tener la otra persona mucho dinero, puede ser más feliz. no digo que lo sea. Pero, ya te digo, en el momento que tienes tu necesidad económica básica cubierta, no eres más feliz que una persona rica. Porque, por ejemplo, los unos se emborracharán con un whisky caro y los otros con uno más barato. Ambos van a bailar, ambos van a contar chistes, ambos se van a divertir y ambos se van a quedar con chac y ambos van a vomitar. Igualito, con un whisky más caro o con uno más barato. Cada uno se va a divertir a su manera. Ninguno es más feliz que el otro. Definitivamente. Entonces, uno vuelve a preguntarse, ¿y qué es la felicidad entonces que nos han dicho? Pero, lamentablemente, nos la pasamos viviendo lo que hace la mayoría. Tratando de alcanzar lo que dice la mayoría, porque ese es el mundo en el que vivimos. Si no eres un profesional, si no tienes una profesión, si no tienes esto, si no tienes el otro, etcétera, 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 pues, como que empiezas a ser raleado, afuereado, apartado de un círculo, donde ser diferente es algo extraño. Y donde ser el común, ser parte de la programación, es lo más normal. En otros tiempos, a nivel religioso, bueno, en los actuales también, si tú eras el diferente en la religión, tu vida corría riesgo. Y de alguna manera pasa lo mismo a nivel occidental, llamémoslo, cuando dicen, tiene esa persona una muerte civil. Y ese tipo de cosas. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que uno se distrae en estas cosas. No digo que dejen, que dejemos de trabajar, que dejemos de estudiar, ni mucho menos. Simplemente es hacer las mismas cosas, pero motivados por otra razón. Ya no por un ego, sino por un objetivo. Pero un objetivo libre, y no a través de una programación. Y muchas veces, repito, no nos damos cuenta que vivimos una programación porque pensamos que es algo muy normal. No nos damos cuenta que estamos en la matriz. Voy a dar un ejemplo que ya lo he dado más de una vez en mis charlas. Y para esto me remonto a la antigüedad de la antigua Roma, donde se proporcionaba comida y entretenimiento para qué? Para mantener al pueblo alejado de los asuntos políticos. Y a esta forma de obrar se llamaba pan y circo. Alguna vez lo he mencionado. Si quieren que el pueblo no moleste en las cosas políticas, denles pan y circo. ¿Qué eran esos espectáculos que tenía la antigua Roma entre los tantos que tenía? Uno era la lucha entre gladiadores. Y la otra era lucha entre gladiadores o personas contra animales. Y llegó un momento donde los cristianos fueron gran parte la carnada para estas diversiones que los hacían enfrentarse con fieras, con animales. Era muy a la mala. Entonces, si te transportaras en el tiempo y entraras a esta Roma antigua como un espectador imparcial, verías cómo la gente se distraía, se divertía, tenía una distracción viendo cómo fieras destrozaban a personas, cómo la gente se mataba. Y no sólo veían, sino que decidían quién moría y quién no, subiendo o bajando el dedo. Y ahí veías personas de toda edad y de toda clase. Era su diversión, era su entretenimiento, era su forma de distraerse del estrés de la vida y de las preocupaciones. Tal vez si estamos ahí presentes de manera invisible, diríamos, esto me parece una locura, esto es absolutamente insano que hagan eso entre seres humanos y además con animales. Diríamos que posiblemente eso no es diversión, eso es inconsciencia y eso es una locura. Tal vez ahorita podríamos pensar eso, pero no te parece ninguna locura estar en una sala 3D viendo cómo la sangre te salpica en cámara lenta. mientras absorbes tu refresco y estás con tus pipocas. Estás viendo tanta salvajismo, tantas mutilaciones de la misma manera que veían los romanos, a lo cual uno acaba de decir que insanos, que locos. Y nosotros nos hemos sofisticado tanto que para nosotros eso es diversión, es cine de acción, que vas con la familia y ves la versión 1, 2, 3 y 4, en 3D, la pantalla acá. Pero eso a ti no te parece insano, no te parece inconsciente, estás disfrutando de la misma barbarie que lo hacían los romanos centurias, milenios atrás. Entonces uno dice no te estás dando cuenta de lo que es diversión y de lo que es inconsciencia y cuando uno dice quiero divertirme porque de esa manera soy feliz. La pregunta es ¿qué es diversión y cuál es tu parámetro de ser feliz? Pensaba que si nos transportáramos en la época y lleváramos camarógrafos de prensa a una de esas luchas en Roma, ¿cómo sería la noticia en vivo para un canal de televisión? Estamos aquí con el gladiador Constantino que acaba de salir una matanza. Gladiador, ¿qué opina de la matanza? Bueno, sube una matanza muy difícil pero el público ha salido contento o volteado taquilla como como futbolista argentino y bueno estamos preparando para las nacionales el público ha quedado contento así que bueno sigan apoyando uno uno diría qué locura es esa pero pasa lo mismo cuando nosotros vemos en internet tal película recaudado 5 mil millones de dólares por su saga de cuatro capítulos por darle un nombre donde es de lo más sanguinaria de lo más cruel de lo más violenta y después nos preguntamos ¿por qué la gente es violenta? ¿por qué es tan agresiva? Si solo se están distrayendo viendo cómo se matan todos y va desde la antigua Roma pasando por una sala 3D y terminando en tu teléfono donde tienes todos los jueguitos que además los tiene tus hijos sin contar por la televisión ¿qué viene después ese tipo de distracción? ¿estar en un cine conectado a cables como en la matriz para no solo ver sino sentir toda esa adrenalina? Entonces uno dice eso es diversión es diversión que en esa época maten animales de una manera tan desastrosa pero hoy si son permitidas las corridas de toros era una locura que se maten entre gladiadores pero no es locura que dos personas se vapuleen en un cuadrilátero donde la gente paga mucho dinero por ir a ver eso es diversión o sea eso te hace feliz o sea la diversión es un sinónimo de volverte feliz no diferenciamos lo que es diversión de perdición distracción de inconsciencia ¿por qué? porque nos hemos somos el resultado de una programación social que te dice gladiadores o películas en 3D ¿qué más da? es un estándar que le gusta a la sociedad desde niño te programan con eso desde niño estás con el teléfono jugando esas cosas y no te das cuenta que vives en un mundo de violencia en el caso de este ejemplo que ha sido programado de manera paulatina no te das cuenta para quienes han visto la película La Matriz que la gente que vive en La Matriz no sabe que no es él sino que está viviendo un mundo programado por otras personas de la misma manera así como te dicen pan y circo para distraerte de la misma manera tus penas estar decepcionado estar deprimido estar ansioso estar negativo es también una distracción es también la forma que el mundo o sea la forma en la que te niegan tu verdadero mundo sentirse como digo deprimido triste y con problemas ansioso todo ello estresado también es una programación porque no estás viviendo tu verdad estás viviendo en base a ciertas programaciones el otro día leía en internet de una amiga que se quejaba como en cierto país se comían a los gatitos y a los perritos hacía la mala y renegaba y le escribo le digo de la misma manera que reniegas por esos señores de ese país pues los señores de hindús renegarían contigo porque te comes a su sagrada vaca y lo que te parece un exabrupto de que haya gente que se coma perros o gatos pues en otras partes del mundo les parece un exabrupto y un sacrilegio que se coman una vaca que es eso sino el resultado de otra programación a través de las cuales la gente se pelea y por qué se pelea porque están defendiendo algo que no son ellos ha sido algo que se les ha enseñado porque nunca han visto en otro lado y es por eso que decía al principio de la charla si quisiera distraerte de una realidad más profunda te daría todo lo que tú consideras que es felicidad porque si no tendrías tiempo de buscar dentro de ti mismo la verdadera esencia porque estarías demasiado ocupado con tus negocios con tus cosas sin tiempo para ser tú ¿cómo darte cuenta de que estás siendo estás viviendo en una programación? ¿cómo darte cuenta de esas cosas? porque podrás decir si yo reacciono de tal o cual manera no es porque esté programado sino porque ese es mi carácter esa es mi forma de ser y en el fondo no es que sea tu carácter sino es el carácter que has adquirido programa tras programa hasta ser tú ese resultado como decía empezando por lo que consideras una felicidad y terminando en lo que consideras una desgracia una tristeza una congoja una situación difícil en tu vida es a ratos es por momentos un poco difícil darse cuenta cuando estás en ese modo de programación porque dices los celos la envidia el enojo la tristeza es parte de la vida es parte de mi carácter y como es muy normal y además es pasajero pues no tengo no tengo por qué estarle prestando atención salvo algo de esas cosas se vuelvan crónicas mientras no se vuelvan crónicas es normal pero basta que ya tengas esos esas palabras en tu mente como decía enojo tristeza depresión envidia celos esas palabritas ya son el detonante para saber que estás en modo automático en modo matriz en modo de programación la idea es que te des cuenta a veces viene de manera natural y otras bueno a raíz de sucesos que puedan darse en tu vida que digas un momento no puedo seguir así la gente solo se da cuenta se pone a hacer algo al respecto cuando ya ha llegado a palabras mayores de la misma manera que cuando te duele la muela un poquito pero se pasa al día siguiente no vas al dentista lo mismo pasa que si de pronto estás deprimido por tu expareja y te dura dos semanas no hay problema pero si se vuelve ya un problema de cuatro meses y recién decís al psicólogo recién crees que es un problema y lo mismo pasa con todo como decía desde un enojo hasta pasar por una tristeza y como te das cuenta de eso como vuelves a saber que eres tú mismo y no tu programación como haces para salirte de la matriz como lo hacen en la película como haces para eso para eso no hay una no hay una receta para desprogramarse porque cada uno tiene una vivencia diferente en base a su a su cultura a su vida a todo ello no hay una receta pero sin embargo hay muchos autores que buscan la manera de darte pistas pautas para que entiendas desde el punto de vista absolutamente intelectual hasta que comprendas todo sin necesidad de razonamiento y para llegar a eso hay muchas formas pero creo que creo que lo más importante para dar ese paso de desconectarse de la matriz de salir de ese mundo de programación lo que digo siempre es querer querer en serio dar ese paso hacer ese cambio en tu vida salir de eso básicamente querer de ahí la forma son las formas son muy distintas a mí me ha pasado una vez por ejemplo que estaba vi en una revista de esas revistas típicas que hay en los consultorios y la estaba ojeando esas revistas son pues hay de todo sociales personajes en fin de todo y de pronto me detuve en una foto y hubo un hecho que me molestó vi una foto que no me gustó y no desde un punto de vista estético ni mucho menos sino que yo estaba juzgando el contenido de la foto había algo que no me gustaba lo dejé pasar y en la noche me digo ¿por qué no me gusta eso? ¿por qué no me ha gustado esa foto? entonces lo que hice fue antes de dormir primero relajarme respirarlo más profundamente relajar el cuerpo todo ello y después hice como una retrospección de hablar entre yo y yo mismo había dos Wolfgangs se lo llamamos así el uno era el que había sentido la reacción y el otro era el que lo inducía a ver dónde se originaba eso era una charla muy de observador de espectador sin involucrarse emocionalmente con las cosas entonces la idea de esa retrospección era como que retroceder en el tiempo hasta detectar en qué momento yo había empezado a sentir esa adversión a ese tipo de contenidos de esa foto y en más de una situación no detectaba el momento y en más de una ocasión decía pero ese es mi carácter soy yo por eso reacciono así a lo cual intuitivamente o lo que yo llamo mi verdadero yo mi esencia mi y mi mismo me decía a mí me empezaba a explicar de una manera totalmente imparcial voy a dar un ejemplo a ver supongamos que en el trabajo tú te has sentido mal por otra persona te has sentido menos que un colega de trabajo y eso te da cosa te da enojo te da envidia lo que quieras saber y tú dices soy así que voy a hacer no puedo evitarlo entonces en esa retrospección que yo tenía cuando llegaba al momento al lugar a la persona involucrada yo decía aquí tienes que ver que eres más que una programación que eres más que lo que te han dicho si esa persona de pronto es más capaz que tú es porque le ha tocado aprender eso en esta vida en esta encarnación tú no puedes quejarte de eso ni tampoco quejarte de que tú seas entre comillas menos capaz porque tú tienes lo que necesitas para un momento dado no puedes compararte con nadie por más bueno o por más malo que sea en tu trabajo todo lo contrario nadie sabe no sabemos mejor dicho cuál es el rol de esa alma usando ese cuerpo para esta vida de pronto si uno se enoja porque a otras personas les ha venido fácilmente el dinero es porque sencillamente es el rol que les tocaba vivir y por el cual tú no debes sentir por qué sentirte culpable ni sentirte menos es como querer comparar yo soy un río y él es el mar eso no tiene nada que ver porque el mar a quién se va a comparar al viento el viento se compara a la montaña la montaña al agua son cosas distintas de la misma manera que también nosotros somos distintos con las personas y que normalmente somos reactivos ante una programación si volvemos a este tema del sentir envidia por ejemplo por alguien del trabajo o por una frustración no lograda es ahí donde en mi caso yo conversaba conmigo mismo de manera muy muy relajada muy objetiva en la que decía lo que estás viviendo ahora lo que has vivido mejor dicho en ese momento tú en ese momento eras perfecto como lo sigues siendo que otras personas tengan otras habilidades distintas a las tuyas no tiene nada que ver porque tú tienes otras distintas a las suyas cada uno es único y si tú te has sentido mal en ese momento es porque has usado parámetros que tú solito te los has puesto tú solito te has dicho yo me siento menos distinto sería por ejemplo que venga una persona y te ofenda pero hay muchas veces que uno se ofende solito solito ya se hace toda la película se pasa toda la película lo da por hecho y lo guarda en su programación no ha tenido el chance de soltar de hablarlo consigo mismo lo que pasaría con un psicólogo el psicólogo te dice a ver ¿por qué has reaccionado así? ¿quién te ha dicho esto? ¿quién ha hecho el otro? y vos bla 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 le vas a decir exactamente lo mismo que podrías decirte tú a ti mismo a tu esencia en una profunda retrospección pero con con el ejemplo que doy era que en el momento que he detectado algo en esa fotografía de esa revista o cuando detectas algo cuando ves en internet o cuando detectas algo en la televisión o cuando ves un grupo de personas haciendo diciendo algo y eso te molesta ahí para anótalo un sticker mental vete a la noche a tu casa relájate y di relájate y dite a ti mismo ¿por qué me molesto por esto? más allá que digas ¿por qué así soy? no no eres así entiende que esa persona por ejemplo si te ha intentado ofender es porque no sabe lo que hace por eso ofende porque si supiera lo que hiciera sería amable contigo pero tú ya te has quedado con esa idea de la ofensa y tú solo te has ofendido te has quedado con la palabra hiriente ¿por qué? porque tu ego ha reaccionado porque si te abstrayeras por un momento salieras de tu cuerpo en esa retrospección que diga en la noche dirías es como ver una película la persona insultó a la otra persona no sabía lo que hacía estaba enojada estaba molesta tenía sus razones razones que tú tal vez no comprendas porque no estás en sus zapatos entonces si no estás en sus zapatos que es además su propio aprendizaje ¿por qué vas a deprimirte tú? ¿por qué vas a sentirte mal tú? y cuando empiezas a hablarte profundamente cuando entras en ese estado de relajación desde mi punto de vista aflora tu verdadera esencia desde tu esencia misma hasta que puedas decir hasta que tienes guías que te ayudan a limpiar tu cabeza y explicarte qué es lo que está pasando y que tú al estar programado en esos conceptos de felicidad por dar un ejemplo de prosperidad de amor te has encajonado en eso y no has sido tú ¿cuántas veces uno por ser feliz deja de ser el mismo? el claro ejemplo las parejas lo amo tanto pero no puedo decir tal cosa es paradójico dejas de ser tú para conseguir un trabajo entonces ¿qué está pasando si no eres tú ¿quién eres? ¿y qué realidad estás viviendo? la clave es que detectes qué cosita se te ha qué botoncito se ha disparado ese día se ha sentido alguna envidia se ha sentido alguna tristeza algún enfado y es muy importante más de una vez lo he recomendado que se haga esa retrospección profunda objetiva simple sin vincularse emocionalmente y ahí es donde empieza a comprender y también por eso recomiendo mucho el capítulo que hice del agradecimiento de dar vuelta a las cosas porque cuando nos enojamos nos enfadamos estamos sobrando desde un ego exclusivamente limitado alguna vez alguien me decía que renegaba porque su papá la había abandonado y mucha gente podría decir este papá es un desgraciado porque la ha abandonado desde niña yo le dije ya agradecele más bien porque gracias a ese señor que tú vives aquí y ahora gracias a él es que te tengo a ti y ahí nos damos cuenta que era otro el rol podemos quedarnos con la imagen de ese desgraciado o decir esa alma esa persona que se ha brindado a traerte a la vida cuando piensas de esa manera es porque estás obrando con un yo más elevado pero si estás pensando con que va a haber lo vamos a demandar que es ya se entró en el fuego que puedes ganar la demanda si que te vas a quedar con la bilis y la gastritis también y no vas a fluir en el momento que empiezas a ser tú mismo ya no haces las cosas por obligación por cumplir un estatus haces las cosas por el gusto de hacerlas aunque no sea importante para nadie mientras lo sea para ti empiezas a dar por el gusto de dar a compartir por el gusto de compartir sin esperar absolutamente nada a cambio cuando entras en esa esencia y te encuentras contigo mismo es cuando automáticamente te desprendes de la matriz como digo yo y un claro ejemplo son las personas mayores muy mayores especialmente aquellas que creen que su vida ya está llegando a su fin que ya no tienen nada que demostrar a nadie ni a sí mismos que dicen es hora de hacer la vida de otra manera es hora de perdonar es hora ya de dejar de estar peleándose por tonteras es por eso que es muy normal que personas muy mayores decidan hacer un cambio profundo en su vida por una necesidad que viene de adentro ¿cuál es eso de adentro? su yo mismo su alma su esencia que no puede ser comprada con nada como diría en algunas oportunidades las cosas que consideramos las cosas más bellas de la vida no necesariamente son cosas pero vivimos el 98% de nuestra vida buscando aquello que no importa como diría Neil Donald Walsh en su libro lo único que importa vivimos en esa programación aferrada a lo que nosotros creemos que es felicidad en base a lo que creemos que es diversión en 3D distracción y no nos damos cuenta cuál es el límite como decía entre distracción y perderse de sí mismo y si alguna vez te has perdido de ti mismo y como digo siempre en tono de broma te fuiste a un bar te emborrachaste y amaneciste empiernado con el mozo durmiendo en un sillón porque no sabes qué más pasó contigo es el momento para hacer la retrospección y decir ¿por qué te estás perdiendo? porque me siento mal me siento así me siento así ya necesitas eso para crecer para darte cuenta de tu realidad pero no es algo malo sí pero me he mandado esta me he mandado la otra no importa todos nos mandamos algo en distinta manera el problema ahorita no es juzgarse sino entender conectarte con lo más profundo de tu esencia donde va a llegar un momento donde vas a entenderlo sin que haya palabras en tu cabeza lo vas a entender con la conciencia directamente pero para eso es bueno que busques momentos de soledad de quietud de contemplación también de lectura en fin hay muchas maneras como les digo no hay una receta en general pero si es bueno que nos demos cuenta que muchas de las cosas que consideramos normales es una tremenda programación que creemos que es algo muy común de seguir en nuestras vidas como les decía alguna vez si de pronto alguien viene y te hace un halago lo que se alegra posiblemente es tu ego pero si de pronto ves un paisaje maravilloso sin palabras solo contemplando lo que se alegra es tu alma y cuando ves ese paisaje maravilloso no estás pensando en modo ego así este paisaje maravilloso voy a poner aquí un hotel voy a hacer una ya te fuiste otra vez te fuiste dejaste de fluir con la esencia de las cosas que son la misma para todos nosotros les recomiendo que vean la película La Matriz si bien va por otro lado pero tiene tiene parlamentos frases maravillosas que nos dice cómo estamos programados y si es el momento de tomar la pastilla roja o azul si quieres quedarte o si quieres ir más profundo más allá de La Matriz tema amplio como les digo así que espero que haya servido de algo y bueno será hasta que nos veamos en la próxima charla a la misma hora en el mismo canal chao gracias este instante con Wolfgang Kellert la próxima charla la próxima charla la próxima charla